Si perturbamos las ondas, esa cosa se quedaría sin oxígeno. Es necesario un transmisor que sea muy potente para que genere un campo magnético concentrado. Tiene que enviar alertas a todas las coordenadas con pirámides. Es necesario evacuar esas zonas de inmediato. Y usted debería conseguir permiso para un ataque nuclear a Stonehenge. ¡Suscríbete al canal!